Capturan a uno de los tres más buscados de la zona policial de Caguas. La división policial encargada de los arrestos y allanamientos pertenecientes al CIC de la zona de Caguas reportaron sobre el arresto de un sujeto quien se encontraba en la lista de los más buscados. Estaba como el número dos en la zona de Caguas. Eduardo Martínez Aponte, de 32 años, quien vive en San Lorenzo, fue arrestado en la urbanización Villa Turabo de Caguas. Este tenía una orden de arresto por múltiples delitos como violaciones al artículo 93A, tentativa en primer grado de la ley 168, artículo 6.05, portación y transportación de arma de fuego sin licencia, y el artículo 6.14, disparar o apuntar su arma de fuego, con la oportunidad de una fianza de 1.5 millones de dólares, declarada por el juez Martín del Tribunal de Caguas. De acuerdo a la información que se dio durante el arresto de Martínez Aponte, se le encontró un arma de fuego marca Beretta, modelo 380 con un cargador y seis municiones. El acusado, en el momento que fue arrestado, andaba con una mujer, la que también fue arrestada junto con él. Se espera que el fiscal de turno ejecute los cargos correspondientes. Se sigue investigando el caso. Arrestan a un hombre de 27 años relacionado a los detenidos por la gallera clandestina. En el suceso de la gallera clandestina ocurrida el 30 de enero, acusaron de cargos criminales por ley de armas y drogas a Kevin González Román, de 27 años, y quien es habitante de Barceloneta. Esta orden fue ejecutada durante la tarde de ayer en el Tribunal de Arecibo. Según lo que se explicó en el informe, en la carretera 665, a la altura del kilómetro 1.5 del barrio Las Tosas, ubicada en el pueblo de Florida, se localizaba una gallera clandestina, donde fue arrestado Kevin González Román, el domingo 30 de enero, porque éste poseía una pistola Glock modelo 26 calibre 9 milímetro, con dos magazines cargados con 27 balas, una bolsa de marihuana, 50 pastillas y 406 dólares en efectivo, y se le ocupó un vehículo también. El juez Francisco Santiago, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, fue el encargado de diligenciar este caso, quien luego de ver las pruebas que le fueron presentadas, declaró causa para el arresto por los delitos ya dichos, y le colocó una fianza de 100 mil dólares, la cual pudo pagar por medio de una compañía privada, quedando en libertad hasta la vista preliminar. Encuentran a un sujeto asesinado en la marquesina de su casa, en Guayanilla. El día primero de enero del año en curso, se informó sobre un asesinato a las 11 y 15 de la noche. Este suceso se llevó a cabo en Guayanilla, en la urbanización Santa Elena, en la calle Nogal. De acuerdo al informe suministrado, fue a través de una llamada al sistema de emergencias 911, que se alertó sobre un supuesto sujeto herido de bala en una vivienda. Oficiales pertenecientes al distrito de Guayanilla se hicieron presentes en el lugar ya mencionado, donde encontraron a un sujeto tirado en la marquesina de su casa con múltiples impactos de bala. Los paramédicos de emergencias médicas, al estar en el lugar de los hechos, declararon la ausencia de signos vitales. El hombre fue identificado por la policía como Orlando Luis López, de 32 años de edad. El oficial José Torres, del área de homicidios, está al mando de las investigaciones, juntamente a la fiscal de turno. Y en la escena del crimen fue trabajada por los técnicos de ciencias forenses. Te informó Mundo X News.